Aunque la vida separó nuestros caminos Yo bien recuerdo que el momento lo vivimos Nos dimos cuenta que algo fuerte nos unía Que por nosotros el tiempo se detenía No se me olvida la forma en que me mirabas Cada minuto que la mano me agarraba Asegurabas que lo nuestro era pa' siempre Pero el destino no lo quiso y eso duele Siempre te voy a esperar Con el mismo amor, con ganas de amar Cuando quieras regresar Al vivir dentro de mí Te puedo sentir No dudes de mí Siempre te voy a esperar No se me olvida la forma en que me mirabas Cada minuto que la mano me agarraba Asegurabas que lo nuestro era pa' siempre Pero el destino no lo quiso y eso duele Siempre te voy a esperar Siempre te voy a esperar Con el mismo amor, con ganas de amar Cuando quieras regresar Al vivir dentro de mí Te puedo sentir No dudes de mí No dudes de mí Siempre te voy a esperar